Y yo tenía como meta fija de que gracias a ese trabajo yo iba a volver a ver a mi padre, ¿no? Y yo tenía la sorpresa de que yo estaba viajando con el pasaje de retorno de mi papá para traérmelo a Bolivia. Dicen, Laura, si te vas de viaje y cuando vuelvas, ya no hay trabajo. Y justo se dio con que Carlos y yo terminamos también. ¿Y cómo lo sientes hoy? O sea, ya viéndolo de lejos, ¿no? ¿Lo viviste así a plenitud o tal vez eras muy jovencita? Porque uno a veces lo hace el recuento de daños, ¿no? Sí. Después dicen, si lo hubiese vivido con un poquito más de experiencia, tal vez lo hubiese disfrutado más. O lo hubiese vivido distinto. O hubiese hecho esto. ¿Tienes eso? ¿Sabes qué? Yo pienso que eso que me dio en ese momento Dios fue un propósito. Porque si había algo que yo tenía así en mi cabeza, eran dos cosas. Una, mi papá se fue a vivir a Estados Unidos cuando yo tenía 15 años. Por lo tanto, para cuando yo estaba trabajando en UNIT, llevaba muchos años sin verlo. Y yo tenía como meta fija de que gracias a ese trabajo yo iba a volver a ver a mi padre, ¿no? Y como que fue así. Y también, por otro lado, era que yo quería poder ayudar más a mi familia en mi casa. Entonces, era para mí como un propósito. El 2010 fue que tramito mi visa y me la dan justamente porque me dedicaba a hacer televisión en UNITEL. Entonces, sí te facilita algunas cosas, ¿no? Entonces, saqué mi visa y me reencontré con mi papá después de nueve años. Nueve años que no veía a mi papá. Y creo que finalmente se resumió a todo eso. Si había algún sacrificio... Lo logré. Lo logré, ¿no? Era un propósito. Nueve años sin ver a mi papá. Yo era la más pegada a él. Y también veía que ayudé o ayudaba bastante también a mi familia. Mis hermanos se sentían un poco más, pues, no sé, ¿no? Un poco más de apoyo. No sé cómo explicarte esa parte. Uno siempre, obviamente, al ver bien a su hermano se siente también un poco más seguro. Porque ante cualquier eventualidad puedes contar. Hay con quién contar, ¿no? Entonces, bueno, sí, lo veo como que fue para nosotros como familia. Una ayuda muy grande en su momento. Y además a mí como profesional fue una escuela maravillosa. Lo que no te enseña ninguna universidad, ¿no? Estar ahí en el lugar de los hechos, haciendo lo que te gusta y aprendiendo con los mejores. Totalmente. ¿Y cómo te vienes a La Paz? Porque te vienes primero a La Paz, ¿no? No. ¿No? ¿Te vas a Santa Cruz? No, a Estados Unidos me fui primero. ¿Directo? Directo. ¿Cómo? A ver, contame. Bueno, me reencuentro con mi papá, ¿no? Tengo este viaje que te digo. Me reencuentro con mi papá. Mi papá, como siempre fue productor de televisión, él trabajaba para Telemundo, Univisión, para National Geographic, él había hecho mucha tele allá. Y me dijo, hija, ¿ahora qué vienes? Por si acaso tráete un CD, mira, CD, o sea, un CD, con un poco lo que has estado haciendo estos años en Unitel. Bueno. No nos das a menos. Ha venido gente que decía cassette o VHS. Claro. Nosotros todavía somos del CD. Todavía somos del CD. Vamos, vamos, CD. Todavía se conoce. Oye, pero he conocido el cassette igual, ¿no? Tenía mis cassettes de los Bastard Boys ahí en el caso, me acuerdo. Pues bueno, nada, entonces voy y justo se presenta un casting. Había un casting abierto para buscar nuevos talentos en Telemundo Washington. Hice el casting. Yo tenía el CD, llevé el CD. Me presenté y pues era un casting muy grande, ¿no? Había muchísima gente. Yo nunca pensé que tal vez me ayudan a elegir ni nada. Hice el casting porque ya estaba ahí y de paso aproveché para pasear, para conocer el país. Y al volver de ese viaje fue que me despiden de Unitel justamente porque cuando yo planifiqué mi viaje me había ahorrado dos años de vacaciones. Era 20 días. Y unos días antes de salir de vacación me dice el jefe de ese entonces que ya no está. Laura, no te puedes ir. Y yo estaba dos días de viajar. Y como yo tenía el reencuentro con mi papá que era tan importante, o sea, yo no podía renunciar a eso. Le digo, no, pero me voy a reencontrar con mi papá. Y el reencuentro con mi papá era mi último destino. Porque antes de verme con mi papá yo fui a Miami, a Los Ángeles, a Las Vegas. Hice todo un tour con una prima, nos fuimos de viaje. Entonces, volver antes era no verme con mi papá. Y yo tenía la sorpresa de que yo estaba viajando con el pasaje de retorno de mi papá para traérmelo a Bolivia. Entiendo. Entonces, para mí era... Dios, había mucho sentimiento y emoción en eso. Sí. Claro. Incluso ya había hablado yo con Ario Sur para que me ayuden a transportar todas las cosas de mi papá. Y en esa época había Ario Sur y me ayudaron mucho. Y así fue. O sea, yo tenía todo un plan para traérmelo. Mi papá quería volver a Bolivia, pero no podía todavía regresar. Pero siempre decía, quiero irme, quiero irme. Entonces, yo viajé con su pasaje de retorno. Y nada. Entonces, cuando me dicen eso en Unitel, me dicen, Laura, si te vas de viaje, cuando vuelvas, ya no hay trabajo. Y les dije, pues bueno, lo siento, mi cargo está a disposición, me voy a ir igual. Y me fui igual. Y como que cuando regresé ya no tenía trabajo, ¿no? No me arrepiento para nada porque date cuenta, ¿no? No, no, no. Todo lo que vino después. No hay justificativo, no. Y aparte, el hecho emocional. O sea, y ahí te das cuenta, ¿no? Lo frío que es. Porque te lo pueden decir, pero oye, ratito, o sea, nueve años, mi padre, la situación, el entorno, o sea, todo lo que vivías, que tampoco tienes por qué contarlo. Claro. Pero tal vez bastaba en decir, oye, esto sí es muy fuerte para mí. Sí, sí, sí. Por diez días no puede, ¿no? Se lo expliqué a mi jefe de esa época y pues no, no, no siempre vas a encontrar, pero finalmente yo digo, qué bueno, porque, porque Dios tiene pues cosas muy grandes, planes que nosotros ni tenemos idea, date cuenta, pasó esto del casting, yo regreso a Bolivia y me llega, o sea, después de que me despiden, me llega a los meses un correo electrónico que decía que había quedado seleccionada entre las personas que hicieron el casting y me invitaban a estar en los próximos 20 días en Estados Unidos. Entonces, imagínate, yo voy a traer a mi papá porque no lo veo, lo veo nueve años, ahora me voy yo. Sí, tengo que viajar y ver qué pasa. Y sola, porque antes por lo menos lo tenía mi papá en Estados Unidos. Claro. Pero ahora mi papá ya vivía en Bolivia, entonces no lo tenía ya, ya para contar con él. Entonces digo, en diez días yo ya estaba allá. Me valió todo y justo se dio con la, con que Carlos y yo terminamos también. Justo en esa época. Terminamos, entonces para mí fue como que, que bueno, voy a cambiar de vida en todo aspecto. Sí. Sí. Sí, o sea, no te voy a mentir. Y yo soy de las personas que no, no perdono esas cosas, no perdono. Pueden pasar años, pueden, puedo tener hijos, puedo lo que sea con esa persona, pero para mí eso no tiene vuelta atrás. Soy Freddy Valle y muchísimas gracias por ver nuestro contenido del QD Show y todo lo que Bolivia Joven tiene para ti. Puedes seguir viendo los videos que se reproducen acá a continuación o entrar a estas listas que están extraordinarias para ti. Tienes de todo, pero lo que sí no puedes olvidarte es suscribirte a nuestro canal de YouTube Bolivia Joven. Suscríbete acá y activa la campanita porque así vas a tener las notificaciones de todo lo que salimos y de todo lo que hacemos. Sí, suscríbete y los envíos no te los puedes perder porque hay muchas sorpresas. Soy Freddy. ¡Chau!